Bienvenidos, ya casi terminamos este semestre, ahora les toca a dos chicas, estamos en el seminario 1, la primera expositora va a ser esta Carla, así que las dejo con ella para no tardarnos más. Adelante Carla. Muy buenos días, yo les voy a presentar mi proyecto de tesis que se llama Relación de la acidificación del océano con los platicios órganos clorados en peces de importancia comercial del Golfo de California. Desde hace varios años los ecosistemas marinos se han visto afectados por impactos ambientales, contaminación antropogénica, actualmente se reconoce que el dióxido de carbono atmosférico es una de las principales causas por el calentamiento global, algunas de las consecuencias del aumento de dióxido de carbono son el crecimiento demográfico, la quema de combustibles fósiles, esto lo digo porque la actividad humana ha aumentado el dióxido de carbono atmosférico un 50% desde la revolución industrial, esto ha traído varias consecuencias económicas y tanto al ecosistema, en especial a los ecosistemas marinos y costeros, esto llega a afectar principalmente a las comunidades costeras, ya que son vulnerables a estos procesos. Bueno, el dióxido de carbono es un gas incoloro inodoro de la atmósfera, es un gas de efecto invernadero, llega a provocar el calentamiento global, bueno, puede provocar el calentamiento global, bueno, la acidificación de los océanos, lo que sucede no es, el problema no es en sí que el dióxido de carbono entre al océano sino el proceso químico que genera, ya que cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, esto genera ácido carbónico y la molécula de ácido carbónico al romperse libera un ion de hidrógeno y una molécula de bicarbonato, la molécula de bicarbonato al romperse libera un ion de hidrógeno y una molécula de carbonato. La liberación de tantos iones de hidrógeno está disminuyendo las moléculas de carbonato, lo que está produciendo la acidez del océano, reduciendo el pH. Esto está afectando a las especies marinas, ya que está provocando enfermedades, la redistribución de especies y la descalcificación de los corales. Entonces, cuando el dióxido de carbono entra al océano, lo que sucede es la reacción química, ya que ya mencioné, lo que reduce el pH. Bueno, además de eso, los ecosistemas marinos se han visto afectados por diversos contaminantes, entre ellos los contaminantes persistentes, entre ellos se encuentran los playicias órgano clorados. Estos son, como ya dije, contaminantes persistentes, se llegan a biomagnificar en la red trófica, pueden permanecer mucho tiempo en el ambiente y en los tejidos de los organismos. En México se usaron entre 1950 y 1991, pero se prohibieron en 1991, ya que se descubrió su toxicidad y su gran capacidad cancerígena. Bueno, el transporte de los órgano clorados. Los órgano clorados llegan a distribuirse de un punto a otro por el transporte atmosférico de larga distancia. Esto es cuando los playcidas se distribuyen a través de la atmósfera. Este es uno de los factores principales por los que playcidas órgano clorados se llegan a distribuir a nivel mundial, de su punto de origen a otros lugares. Bueno, y cuando el playcida se distribuye de su punto de origen a otros puntos distantes, ¿cómo es que llega el playcida? ¿Cuál es el proceso que tiene el playcida cuando entra al organismo? Bueno, aquí sucede el proceso ADME, que es la absorción, distribución, metabolización y excreción. En la absorción, el playcida entra al organismo, ya sea por vía digestiva, por la piel, por vía respiratoria. En la distribución, el contaminante se distribuye por todo el organismo, por vía sanguínea, llegando a los tejidos y a los diferentes órganos. En la metabolización, aquí lo que sucede es que hay un proceso donde el contaminante se degrada y ya no es tan activo, como les diré, ya no está tan concentrado. Bueno, y en la excreción lo que sucede es que el organismo, el cuerpo del organismo desecha el contaminante en sus componentes menos activos, lo que sucedió en la metabolización. Bueno, ¿y cómo entran los playcidas a los peces? Aquí encontramos a dos autores que dicen que los playcidas pueden entrar con ayuda de la acidificación. Esto sucede porque la disminución del pH puede dañar el epitelio y puede dañar el epitelio del pez y esto puede obstaculizar la excreción de los desechos de los peces. Esto fue dicho por Shee y colaboradores en 2016. También Donato en 1987 dice que un pH ácido y las altas temperaturas del agua son factores que actúan incrementando el efecto de los biocidas sobre las comunidades bióticas. Entonces, lo que dicen estos investigadores es que la disminución del pH hace que los playcidas organoclarados entren más a los peces y se puedan excretar menos. Bueno, después de que el playcida entra al organismo, en este caso a los peces, lo que suceden son dos cosas, la vía acumulación y la vía magnificación. Que la vía acumulación es cuando el contaminante ya entra al organismo y mientras más esté en el organismo, los niveles de concentración van a seguir aumentando y la vía acumulación es que cuando el playcida está en un organismo y este es comido por otro, o sea, el playcida se va distribuyendo por toda la red trófica y así van aumentando también sus niveles de concentración. Bueno, mi área de estudio es el Golfo de California, es un área de gran importancia pesquera, tiene gran importancia de biodiversidad bien de mismo, es el área donde el 79% de la pesca de camarón café y camarón azul se lleva a cabo, también es una de las áreas donde las especies más buscadas es el mai mai y el atún de cola amarilla y por lo mismo es una de las áreas donde la pesca es uno de los factores económicos más importantes. Bueno, la hidrología del Golfo de California. El Golfo de California es una de las áreas más productivas del mundo, esto se debe a que cuenta con una región de umbrales en las grandes islas, donde fenómenos asociados a las mareas transportan continuamente agua fría de la subsuperficie a la superficie. Además, la entrada de agua profunda por la boca del Golfo de California, además de la mezcla vertical que se lleva a cabo en las regiones de las grandes islas, resulta en una fuente rica de nutrientes y de carbono, esto ayuda a la productividad, además que la productividad nueva que se genera llega a los organismos de alto nivel en la red trófica. Bueno, algunos peces de importancia comercial son escomber japónicos que se distribuye principalmente del sur de Alaska hasta los océanos de Chile, cuenta con un color azul verdoso, llega a medir 34 centímetros, del género opistonema que se distribuye por el Golfo de California hasta Perú, son azulados, pueden llegar hasta medir 30 centímetros. Oligopites refugien, se llegan a distribuir por México hasta el Ecuador, son de color plateado y amarillentos por el vientre, llegan a medir 30 centímetros, carans caballos, son de color verde azulado, llegan a distribuir por Estados Unidos hasta Perú, llegan a medir 55 centímetros, a veces hasta 60. El trumeos acuminatus es de color azul y con el dorso plateado, se distribuyen por California pero llegan a medir 30 centímetros, en graulis mordas, son de un color plateado y se llegan a distribuir por Canadá hasta el Golfo de California, miden entre 25 centímetros. Entre mis antecedentes, los internacionales, tengo a Cala y colaboradores en 2010 en Colombia, ellos evaluaron la presencia y distribución de residuos organoclorados en peces en el río de Magdalena en Colombia, ellos tomaron muestras de huevos y tejido, donde encontraron que las concentraciones en huevos son menores a los de tejido, además que los niveles encontrados en los tejidos, en los peces, por el lugar donde los encontraron, encontraron que todo el río de Magdalena está contaminado, empezando donde conecta con el río de Bogotá. Bueno, ACATO y colaboradores en 2016 en África, evaluaron los niveles de residuos de plaisas órganos, órganos clorados y órganos fosforados en peces, sedimentos y agua en África, en un… es un río, en donde extrajeron agua en 12 áreas del lugar y de los sedimentos del mismo lugar donde extrajeron el agua, también extrajeron los sedimentos, pero para las muestras de peces, ellos compraron los peces de lugareños que se dedican a recolectarlos del área de estudio, ellos consiguieron a las especies de mango tilapia, bagre plateado y pez cobre, ellos concluyeron que los niveles de todos los residuos de plaguicidas estaban muy por debajo de los valores de la Organización Mundial de la Salud, pero los niveles encontrados en el pez cobre sí indican una toxicidad para quien lo consuma. Bueno, Munari y colaboradores en 2016 en Italia, ellos evaluaron los efectos de la acidificación con el diclofenaco sobre los parámetros hemocíticos del mejillón mediterráneo y de la almeja japonesa. Ellos sí encontraron que hay una relación significativa entre la reducción del pH y el diclofenaco, pero en especial esto llega a afectar a los mejillones. Bueno, Tanjal y colaboradores en 2016, ellos evaluaron el impacto que hay entre la acidificación del océano y el cadmio en el cangrejo de manglares y ellos encontraron que sí hay una relación, ya que la presencia de la acidificación y con la presencia del cadmio llega a disminuir el crecimiento del cangrejo. Bueno, entre mis antecedentes nacionales está Gutiérrez Galindo y colaboradores en 1992 y colaboradores, ellos en 1987 y 1988 realizaron un programa de vigencia, esto mediante el uso del mejillón chorro, esto como bien indicador para establecer los contaminantes de órganos clorados que se pueden encontrar en la costa oeste del Golfo de California. Ellos encontraron que había una presencia de DDE, que era el plaguicida que más se podía encontrar en el área, en el Golfo de California, aún sabiendo que no debería estar usándose. Bueno, Montes y colaboradores en 2012, ellos evaluaron los contaminantes generados por órganos clorados en los sedimentos superficiales de la laguna y los drenajes agrícolas, esto en Navachiste y ellos encontraron la presencia de plaguicidas como el metoxicloro, endrin y heptacloro. Ellos encontraron estos plaguicidas en peces de importancia pesquera, en esa área, ya que son muy consumidos por los lugareños y sí encontraron que esas concentraciones pueden llegar a tener un efecto nocivo para la salud. Bueno, Muñoz, Armenti y colaboradores en 2017, ellos evaluaron la presencia de plaguicidas oranoclorados en especies marinas, comestibles igual en Navachiste y también concluyeron que las concentraciones de plaguicidas indicaban que había una contaminación constante y continua al sistema lagunal y igual, ellos evaluaron en diferentes especies y por los niveles que encontraron, si llegaban a ser un problema para los consumidores. Bueno, García Basiero y colaboradores en 2024, ellos investigaron 20 plaguicidas oranoclorados en 30 biopsias de piel de tiburón ballena, esto en el Golfo de California, en la Bahía de la Paz. Ellos encontraron niveles promedios de plaguicidas oranoclorados, pero siendo todos los clordanos, todos los del rin, todos los HCH, estos fueron los que se encontraron en las concentraciones más altas. Bueno, mi justificación es que el Golfo de California al ser un área donde se desarrollan importantes pesquerías en el país y de las cuales muchos productos se destinan al consumo humano, es trascendental determinar qué tipo de plaguicidas y concentración se pueden encontrar en peces de importancia comercial y dependiendo de las concentraciones obtenidas se podrá saber si son seguros para el consumo humano, además tratar de determinar el tipo de relación que existe entre la cificación, los plaguicidas oranoclorados de los peces de importancia comercial. Mi hipótesis es que la cificación de los océanos amplifica los impactos de los plaguicidas oranoclorados, por lo que se encontrarán altas concentraciones en músculo y gónadas en algunas especies de importancia comercial en el Golfo de California, lo que permitirá determinar el estado de salud de las especies y establecer qué tipo de relación hay entre la cificación y los plaguicidas oranoclorados. Mi objetivo general es determinar la relación entre la cificación del océano y los plaguicidas oranoclorados en peces de importancia comercial del Golfo de California. Mis objetivos específicos son cuantificar los plaguicidas oranoclorados en tejidos musculares en peces de importancia comercial del Golfo de California, conocer el estado del sistema de carbonatos en el Golfo de California, describir la hidrología del Golfo de California con base a los datos obtenidos en los cruceros oceanográficos y con imágenes de satélite, establecer la relación estadística entre la cificación del océano y los plaguicidas oranoclorados en algunas especies de importancia comercial del Golfo de California. Materiales y métodos. Aquí con ayuda del Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentable y MIPAS, en el crucero de investigación Jorge Carranza, pudimos obtener muestras de peces y de agua, además de datos de perfiles hidrológicos como la temperatura, salinidad, clorofila y pH y profundidad. Trabajo de campo para hidrología en las muestras de agua. El barco se dirigía a los puntos de muestreo con el CTD SEA-BIRS y el CTD Hidronauts con botellas Niskin de 12 litros, bajaban los CTDs a las profundidades deseadas como 3 metros, 20 metros, 50, 100, 300, 500 metros. Y ya al bajarlo, lo volvían a subir y obtenían las muestras de agua, para ello utilizaban las botellas de borosicato de 120 mililitros. Ya al agregar la muestra de agua, le agregaban 50 microlitros de cloruro de mercurio, esto para eliminar toda presencia de material biológico para que esto no perjudique el procesamiento del carbono inorgánico disuelto. Bueno, para la captura de peces, el barco cuenta con un sonar, ellos ahí identificaban los cardómenes de peces y ya al elegir a dónde dirigirse, pues el barco tomaba la ruta, preparaban la red, se contaba con una red de media agua, aquí hay unas imágenes donde la preparaban. Aquí se tardaban aproximadamente una hora en preparar la red y además dejaban arrastrando la red en el agua aproximadamente otra hora, si se tardaba un buen rato para que volvieran a subir la red y si teníamos suerte se capturaban los peces. Bueno, se registraban las especies capturadas y se tomaban los datos morfológicos como el peso y el tamaño, después se procedía a diseccionar al pez para obtenerle el tejido muscular y las gónadas. Posteriormente se guardaban en bolsas de aluminio y se guardaban en el congelador para su posterior procesamiento. Las áreas de estudio para la hidrología en el crucero del 2023 fueron el 15 de mayo al 3 de junio y para el crucero del 2024 se realizó en el 12 de abril al 7 de mayo y estas fueron las áreas de estudio. De las áreas de estudio para las muestras de peces, estas fueron del crucero del 2023, del 15 de mayo al 3 de junio y del 2024 estas son las áreas de estudio. Bueno, del 2023 se contaron con 130 capturas de 12 especies. Del 2024 se contó con 46 capturas con 5 especies en total. Bueno, para el análisis de organoclorados primero se sacaba la bolsa del aluminio del congelador para después pesarlo y obtener aproximadamente 10 gramos de la muestra para posteriormente utilizarla, el método de IUSEPA del 2007 donde el primer paso sería la extracción donde se utilizaba sulfato de sodio anidro y hexano donde macerábamos la muestra y el hexano recuperado se recuperaba en un vaso precipitado. Después la muestra se llevaba a filtración donde con una columna se filtraba con diferentes resinas que eran alumina, sílica, gel, florecil, sulfato de sodio anidro se activaban con acetona y después se agregaba hexano para eliminar los rastros de acetona o algún impureza. Después se agregaba la muestra y se dejaba gotear. Bueno, creo que no, creo que era un video pero no, bueno. Era este. Bueno, ni modo. Bueno, después él se llevaba a sequedad donde se utilizaba la campana del laboratorio y si el vaso salía limpio o sin grasa especialmente los plaguicidas quedaban en el fondo y en los bordes del vaso. Para extraer los plaguicidas del vaso precipitado se utilizaban dos mililitros de isoptano y se guardaban y se guardaban en viales de dos mililitros. Para la determinación de los plaguicidas se utilizaba el cromatógrafo esto para ver las concentraciones de la muestra y qué tipos de plaguicidas se pueden encontrar. Bueno, para análisis análisis de muestras de sistemas de carbonatos para el análisis de carbono inorgánico disuelto se utilizará el equipo Apolo STIC y para la alcalinidad total se utilizará el titulador Apolo STICTEC esto con las muestras de agua. Bueno, para la estimación de pH y presión parcial del dióxido de carbono en el agua serán calculados con ayuda del programa CO2-CIS de Lewis y colaboradores en 1998 y para esto se van a utilizar los datos de temperatura y salinidad medios in situ con el CTD los datos de carbono inorgánico disuelto y alcalinidad total obtenidos en el laboratorio y las constantes disusión de luquer y colaboradores en el 2000. Para el análisis de gabinete para los datos satelitales se pretende obtener los promedios satelitales de clorofila y temperatura superficial del mar. Esto con el satélite BIRS en una resolución espacial de 4 kilómetros donde la resolución temporal será en las semanas donde se realizaron los cruceros y cuando se obtenga el archivo serán procesados en el programa MARTLAB en la versión 2024A. Así se obtendrá la información de la clorofila en miligramos por metro cúbico y de la temperatura superficial de mar en grados Celsius. Bueno, para el cálculo de flujos de carbono se utilizará esta ecuación donde son los flujos de dióxido de carbono que es igual al coeficiente de velocidad de transparencia del gas en función a la velocidad del viento por el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono con el agua de mar en función de la temperatura por la diferencia entre la presión parcial de delcio de carbono en la superficie del mar y la atmósfera. Bueno, en el análisis estadístico en la prueba de normalidad de domesticidad Olmogoro y Smirno utilizaré la prueba de Olmogoro y Smirno para la prueba de normalidad de domesticidad. Para saber si mis datos son paramétricos haré un análisis de varianza como la prueba de Tukey y un análisis de correlación con la prueba de Pearson. Si mis datos son no paramétricos utilizaré el análisis de varianza para el análisis de varianza haré una prueba de Cruz-Calwallis con Post-Hot y para el análisis de correlación haré una prueba de Spearman entre las variables. Bueno, este es mi cronograma, este es mi primer seminario, estoy en mi segundo semestre y muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Carly Yuquiel López Parra y les voy a presentar el proyecto de tesis Efecto de los plebiscías órgano clorados sobre los niveles de la gonadotropina hormona fólico estimulante en sangre de mesocarnívoros de Navachiste, Sinaloa. Como directores de tesis, la doctora Ernestina Pérez González y el doctor César Paul Lequiñones. Como parte del comité de tutorial, el doctor Héctor Abelardo González Ocampo, la doctora María Nancy Herrera Moreno y el doctor Ángel Gabriel Polanco Rodríguez. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas exógenas asociadas a la actividad antropogénica con la capacidad de alterar la actividad hormonal. Esto lo logran al interferir con el sistema endocrino que es el conjunto de órganos y tejidos que regulan las funciones fisiológicas y biológicas de los mamíferos al segregar sustancias llamadas hormonas. La manera en la que interfieren con el sistema endocrino es al mimetizar o antagonizar la acción de hormonas o modificar sus concentraciones. Pueden interferir en los procesos de síntesis, secreción, transporte o eliminación de hormonas segregadas de manera natural por el cuerpo. Como la imagen lo muestra, la célula contiene receptores específicos para cada tipo de hormona. Los disruptores endocrinos tienen estructuras similares a estos receptores, por lo que una vez que ingresan en el organismo se pueden unir a estos receptores impidiendo que la hormona lo haga y de esta manera alterando el correcto funcionamiento. Entre sus características tenemos que son persistentes, se acumulan en el tejido diana, pueden realizar modificaciones epigenéticas y estas pueden perdurar a lo largo de la vida del organismo y pasar de generación a generación aumentando el riesgo de enfermedades. Están disponibles en el medio y los síntomas pueden mostrarse años después. Debido a su característica de persistencia y disponibilidad en el medio, la exposición a estos puede darse a través de la ingesta de agua, comida, polvo, inhalación de partículas de aire o absorción dérmica. La exposición a estos químicos ha incrementado con el paso de los años y se ha asociado a múltiples enfermedades como lo es el cáncer, diabetes, enfermedades antiinmunes y alteraciones reproductivas. Hoy en día se conocen más de 200 sustancias que tienen un efecto sobre el sistema endocrino, entre las que podemos encontrar hormonas, parabenos, plásticos, talatos, detergentes, o plaguicidas. Los plaguicidas han captado especial atención debido a su uso indiscriminado en el sector agrícola y la exposición constante que esto genera. Continuando con los plaguicidas, estas son sustancias químicas o biológicas usadas para controlar o matar plagas. Actúan sobre el sistema nervioso de los insectos, el cual tiene similitudes con el sistema nervioso de los mamíferos, por lo que también pueden causar alteraciones en estos. Se clasifican de acuerdo a su estructura. Podemos encontrar cinco grupos, los órganos clorados, órganos fosforados y carbamatos, estos tres grupos siendo considerados los más tóxicos y los piretroides y triacinas que siguen siendo tóxicos pero en menor medida. Los órganos clorados empezaron a producir y distribuir entre los años 30 y 40 a raíz de la revolución verde y la creciente demanda de alimento. En ese momento no se tenía conocimiento acerca de las consecuencias a la salud que podían tener, solo se buscaba producir más a un bajo costo. Algunos ejemplos de órganos clorados pueden ser el diclorodifinitricloretano, aldrin, dieldrin o endosulfán. Lo que tienen en común estos compuestos es que todos tienen grupos de cloro en su estructura. El cloro forma enlaces covalentes muy fuertes, lo que hace que estas moléculas sean muy resistentes a la degradación. Los mamíferos no cuentan con las enzimas necesarias para romper estos compuestos a compuestos solubles en agua que permitan su correcta excreción. En el 2001 se firma el convenio de Estocolmo el cual tiene como finalidad proteger la salud humana y el ecosistema de los contaminantes orgánicos persistentes entre los que podemos encontrar los pleicidas órgano clorados. Entre las características de los pleicidas tenemos que son sustancias lipofílicas, es decir, se acumulan en el tejido adiposo y están persistentes en el medio ambiente como es el caso del DDT que tiene una durabilidad de hasta 100 años. Son químicamente estables y tienen tiempos de vida media-largo. Esto quiere decir que el periodo para su degradación puede variar de días, semanas, años, dependiendo del pH, temperatura, el tipo de compuesto entre otros factores. Y tienen procesos de bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación quiere decir que entre mayor es el periodo de exposición mayor va a ser la concentración dentro del mismo organismo. Y la biomagnificación habla sobre la propagación en los diferentes eslabones de la red trófica. Lo vamos a encontrar en menor medida en los eslabones más bajos y a medida que vamos ascendiendo las concentraciones van aumentando. las vías de exposición son la dérmica, oral y respiratoria. Y se ha estudiado sus efectos sobre la salud reproductiva asociándolo a afecciones como infertilidad, defectos en nacimiento, abortos espontáneos y desarrollo de cáncer. El eje hipotálamo-pituitario de gonada es el encargado de establecer la etapa reproductiva en los mamíferos. En este intervienen genes, hormonas y receptores hormonales. La hormona liberadora de gonadotropinas GNRH es liberada del hipotálamo y estimula la síntesis y secreción de las gonadotropinas en la pituitaria. Las células gonadales se encuentran mandando señalizaciones para que las hormonas se unan y una vez que se unen estas estimulan la liberación de las hormonas esteroideas y estas a su vez retroalimentan esta señalización para la maduración de las gónadas y el establecimiento de los caracteres sexuales secundarios. Este eje está presente en todos los mamíferos incluyendo al ser humano. La hormona fólico estimulante participa en procesos de regulación fisiológica, reproductiva, fertilidad y diagnóstico y tratamiento de desórdenes reproductivos. Cuando hay una falta o una alteración en los niveles de esta hormona se promueven modificaciones a la capacidad reproductiva que pueden resultar en infertilidad, disfunción sexual, cáncer, obesidad o pubertad precoz. Como antecedentes tenemos que en 1991 se afirmó la existencia de componentes en el medio ambiente introducidos por la actividad antropogénica capaces de interferir con el sistema endocrino. A raíz de esta afirmación y con el paso de los años se han realizado múltiples estudios utilizando como indicadores peces, animales silvestres e inclusive humanos. en el 2006 Urbazka realizó un estudio en anfibios en el 2006 Urbazka realizó un estudio utilizando anfibios donde encontró que la exposición a disruptores endocrinos causa una disminución en los niveles de las gonadotropinas, hormona fólicoestimulante y la hormona luteinizante siendo uno de los primeros en establecer una relación entre estas dos variables. En el 2011 se relacionó la exposición constante a órganos clorados con un deterioro en el metabolismo del ser vivo y en el 2012 de Coster y Valarabeque mencionaron que los plaguicidas órganos clorados tienen la capacidad de actuar como disruptores endocrinos. En el 2020 se asoció positivamente la exposición a órganos clorados con alteraciones en la reproducción y continuando con la hormona fólicoestimulante se han realizado múltiples estudios relacionando la alteración en los niveles de esta hormona con defectos reproductivos. Adicional a esto se ha estudiado su influencia sobre el perfil lipídico esto debido a que el microambiente gonadal está compuesto de gotículas lipídicas y el alto contenido de lípidos promueve la permanencia de los disruptores endocrinos en los tejidos gonadales. A medida que hay un aumento del índice de masa corporal se aumentan los niveles de triglicéridos y ácidos grasos libres en el líquido folicular y la exposición a este líquido que es rico en lípidos conduce a la acumulación de lípidos en los ovocitos. Debido a la importancia de los órganos clorados y su uso en el sector agrícola y la relación con las alteraciones reproductivas han realizado múltiples estudios en todo el mundo. en el 2015 y 2018 Tisgankov realizó un estudio en mamíferos acuáticos tomando muestra de hígado y tejido muscular. Encontró altas concentraciones de diclorofenitricoretano endosulfán y lindano además de que encontró una mayor bioacumulación en la ballena gris a comparación de la morsa. Esto lo relacionó al tamaño de la ballena porque es un mamífero muy grande por lo que consume más alimento y puede estar generando una mayor bioacumulación. En el 2015 Romaní realizó un estudio en mamíferos terrestres donde encontró una alta concentración de diclorofenitricoretano y relacionó esta presencia de órganos clorados con desregulación endocrina y efectos neurotóxicos y problemas reproductivos. En cuanto a Sinaloa se han realizado estudios en peces encontrando presencia de endosulfán diclorofenitricoretano y lindano este estudio se realizó en Abachiste. Y en el 2017 Pérez González realizó un estudio en peces tomando muestras de sangre tejido gonadal y cerebral. Sus resultados arrojaron mayor concentración de plaguicidas en gónadas y menor concentración en tejido cerebral. Y también relacionó la presencia de estos órganos clorados con posibles problemas reproductivos. Y siguiendo esta línea en el 2024 realizó un estudio igual en ratones donde les inyectaba dosis de lindano a diferentes concentraciones y sus resultados arrojaron que en hembras a mayor cantidad de lindano menor cantidad de hormona fólico estimulante y en machos a mayor concentración de lindano mayor concentración de hormona fólico estimulante. Los carnívoros tienen un rol crucial como indicadores ecológicos de biodiversidad y de impacto humano. Esto debido a que son sensibles al deterioro del ecosistema y vulnerables a las perturbaciones humanas. Se clasifican con base en su alimentación. Están los hipercarnívoros que su alimentación consta de más de un 70% de vertebrados, los mesocarnívoros que su alimentación consta de un 50% a un 70% de vertebrados y los hipocarnívoros que su alimentación consta de menos de un 30% de vertebrados. Los mesocarnívoros son un grupo de carnívoros que destacan por su importancia y su abundancia. Esto se debe a que los contaminantes ambientales influyen sobre su condición corporal, su desarrollo, su respuesta inmunitaria y su reproducción. Lo que los hace unos indicadores del estado de salud del ecosistema en el que se encuentran porque responden de forma clara y predecible a los cambios en este. En cuanto al área de estudio, Navachiste está localizada entre los municipios de Guasabella o Ume. Se encuentra rodeada de actividad antropogénica como la agricultura, la acuacultura, la pesca y la ganadería. Como la imagen lo muestra, está rodeada de parcelas y a través de los procesos de filtración, transporte atmosférico, erosión del suelo y escorrentías, los plaguicidas se distribuyen por la zona y sus alrededores, además de que se encuentran recibiendo los influentes del Distrito del Riego 75 y 63. De esta manera, tanto la flora como la fauna de Navachiste se encuentran en constante exposición a órganos clorados. Como justificación, Sinaloa es un estado agrícola que ha hecho uso indiscriminado de los plaguicidas órganos clorados. Si bien esto trajo beneficios a raíz de la Revolución Verde con la creciente demanda de alimento, hoy en día su uso, a pesar de la provisión, podría estar poniendo riesgo a los organismos de vida libre de Navachiste. Navachiste es un área natural protegida de carácter estatal, considerada un relicto de bosque, es decir, un área que antes fue un área con abundante flor y fauna y hoy solo queda una pequeña parte. Además de que es refugio de gran diversidad de mamíferos y estos mamíferos podrían estar en riesgo debido a la constante exposición a órganos clorados con la capacidad de actuar como disruptores endocrinos y podrían estar presentando alteraciones reproductivas debido a esta exposición no solo de órganos clorados, no solo de uso reciente sino de uso histórico y estos órganos clorados pueden estarse acumulando en sus lípidos sanguíneos y estar alterando los niveles de hormona fólico estimulante. Como hipótesis si los plebiscitas órganos clorados actúan como disruptores endocrinos en diferentes mamíferos al alterar la reproducción entonces es posible que se alteren los niveles de hormona fólico estimulante en sangre de mesocarnívoros. Como objetivo general determinar el efecto de los órganos clorados sobre los niveles de hormona fólico estimulante y el perfil lipídico en sangre de mesocarnívoros de navachiste. Para cumplir con el objetivo general se propusieron seis objetivos específicos. El primero determinar las variables biológicas edad, talla, peso, condición corporal de los mesocarnívoros de navachiste. Número dos determinar la concentración de órganos clorados en sangre de mesocarnívoros de navachiste. Número tres cuantificar la concentración de hormona fólico estimulante en sangre de mesocarnívoros de navachiste. Número cuatro cuantificar la concentración de colesterol y triglicéridos en sangre de mesocarnívoros de navachiste. Número cinco investigar el efecto de los órganos clorados sobre la hormona fólico estimulante y el perfil lipídico. Número seis identificar cuáles órganos clorados están actuando endocrinos en los mesocarnívoros de navachiste. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de tamaño muestral para una proporción en una población infinita obteniendo como resultado 31 organismos por sitio de captura. En la zona de muestreo se establecieron dos sitios navachiste y lázaro cárdenas y se obtuvo un permiso de la semanar para la captura de los organismos. Para la captura se van a utilizar trampas tomhawk utilizando como sebo mermelada, galletas y sardina. Una vez capturado el organismo se va a anestesiar bajo supervisión de un veterinario utilizando soletil y se van a tomar los datos morfológicos. La muestra sanguínea se va a tomar de la vena yugular o cefálica. Para el almacenaje de las muestras se van a utilizar tubos vacutiner con eta y para el análisis de los hormona fólico estimulante se va a almacenar a menos 70 grados centígrados y para el de los órganos clorados a 4 grados centígrados. Para el análisis de los plegisias organoclorados se va a utilizar el método 8081B propuesto por Lucepa en el 2007 el cual consiste de los siguientes pasos la extracción utilizando un sonicador durante 30 minutos luego una filtración en columnas clean up de lana de fibra de vidrio alumina floricil silica gel y sulfato de sodio anidro en concentraciones 2, 1, 1, 1, 3 y se van a realizar lavados con acetona y hexano después se va a llevar a sequedad a temperatura ambiente en una campana de extracción y por último una resuspensión usando 2 mililitros de isoctano después se va a llevar a un cromatógrafo de gases el cual va a tener las siguientes condiciones programadas la duración de la corrida va a ser de 11.83 minutos la temperatura del detector estará a 330 grados centígrados del inyector a 250 grados centígrados el tipo de gas utilizado será nitrógeno el gas acarreador estará a 2.8 psi el gas de acondicionamiento estará a 30 mililitros por minuto la atenuación será 16 y la cantidad de muestra inyectada un microlitro para el cálculo de la concentración de órgano clorados se va a calcular el factor de calibración dividiendo el área del pico del analito en el estándar entre la masa del compuesto inyectado después se va a calcular el factor medio de calibración utilizando la sumatoria de todos los factores de calibración y por último la fórmula de concentración que es la que se muestra en pantalla donde AX es el área del pico del analito de la muestra VT es el volumen total final del extracto D es el factor de dilución CF es el factor medio de calibración VI es el volumen del extracto inyectado VS es el volumen de la muestra inicial para el análisis de la hormona fólico estimulante se va a utilizar el quiteliza el cual tiene como el principio de sandwich que consiste en cubrir con anticuerpos específicos para la muestra específicos para la muestra específicos para la hormona perdón la muestra los pasos son los siguientes se van a preparar todos los reactivos muestras y estándares se van a agregar 50 microlitros del estándar o muestra y después 50 microlitros del reactivo de tección A y se va a mezclar e incubará durante una hora a 37 grados centígrados se aspirará y lavará tres veces se agregarán 100 microlitros de reactivo de tección B y se incubará 30 minutos a 37 grados centígrados se aspirará y lavará cinco veces se agregarán 90 microlitros de la solución sustrato y se incubará de 10 a 20 minutos a 37 grados centígrados y por último se van a agregar 50 microlitros de la solución stop esto se va a llevar a un espectrofotómetro a una densidad óptica de 450 nanómetros y se va a obtener la curva de calibración y a partir de esta la ecuación de la recta de la curva que es la que se muestra en pantalla donde Y es la densidad óptica obtenida por la muestra X es la concentración de la muestra A corresponde al primer dato de la ecuación de la recta de la curva presentado en el gráfico de la estándar y B corresponde al segundo dato en la ecuación de la recta de la curva presentado en el gráfico del estándar Vamos a despejar X para obtener la fórmula para el cálculo de la concentración Para el análisis de colesterol y triglicéridos se va a obtener el plasma de la muestra y se va a dar una centrífuga a 1677 de fuerza G durante 15 minutos Esto se va a dar a un analizador químico BetScan VS2 Para el análisis estadístico se establecieron tres puntos El primero identificar si las muestras pertenecen a una misma población para lo que se va a utilizar la prueba Shapiro-Wilt en el caso de que mi muestra sea menor a 50 o Colmogorov en el caso de que mi muestra sea mayor a 50 Número 2 Establecer semejanzas o diferencias entre las muestras de esta población Para este dependiendo de los resultados del primer punto si me dieron paramétricos en el segundo punto vamos a utilizar una prueba ANOVA-Kontuki y en el caso de que den no paramétricos se va a utilizar un Kruskal-Wallis con PostHoc Número 3 Establecer variables Establecer relación entre variables para lo que se va a actualizar un análisis de correlación Pearson o un Spirman o un análisis de componentes principales Todas estas pruebas se van a realizar con un nivel de significancia menor a 0.05 Este es mi cronograma de actividades actualmente estoy en mi segundo semestre y de esto Gracias Aplausos Aplausos